Lectura del Santo Evangelio del día 17 de abril de 2021 Aniceto, Papa Evangelio según San Juan Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el mar. Y se asustaron. Pero Él les dijo, soy yo, no temáis. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Palabra del Señor